Jugo de chayote para reducir los niveles de azúcar en la sangre limpiar sus riñones y bajar de peso sean todos bienvenidos a remedios caseros siglo XXI, les invito a suscribirse al canal y a compartir este valioso video hoy le tenemos uno de los mejores jugos vegetal para varias enfermedades le vamos a decir como hacer el jugo de chayote o tayota esos son los dos nombres que yo le conozco como lo están mirando ahí como prepararlo correctamente es muy importante eso vamos a empezar de inmediato la propiedad de chayote contiene un alto nivel de fibra también es compuesta por el 90% de agua así que bien interesante le voy a decir yo tengo el chayote preparado no nos vamos a poner a hacer la preparación si le voy a decir exactamente como lo preparen para que lo hagan correctamente como base que así es que los remedios funcionan si lo hacemos mal igual que cuando cocinamos si no le cuidamos de la olla se nos quema la comida así que presta atención le voy a decir de una vez el beneficio de tomar jugo de chayote primeramente ayuda a tratar los cálculos renales mejorando el funcionamiento de los riñones el número dos tenemos contribuye a la pérdida de peso el chayote casi no contiene casi no contiene calorías casi cero es muy poquito lo que contiene y esas son una de las razones que es bueno para perder peso cuando consumimos mucha caloría se aumenta de peso y lo más importante que contiene un alto nivel de fibra esta combinación es ideal para perder peso el número tres tenemos cuando hablamos de bajar el colesterol ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre es un excelente jugo para controlar la diabetes tipo 2 recuerden controlarla muchas personas dicen eliminarla, quitarla la diabetes no se cura hasta la fecha que yo sepa se controla es muy importante tener la diabetes controlada así que esto es un vegetal excelente para eso el número cuatro tenemos que acaba con el estreñimiento limpia los intestinos y los purifica son muchas cosas más solamente la vamos a dejar ahí la cosa más importante los órganos más importantes que más nos preocupamos la preparación la vamos a hacer de inmediato yo la tengo preparada vamos a hacer tres chayotes aquí están mirando uno a ver si se lo muestro para decirle la razón porque el chayote hay que pelarlo esta parte aquí ahí es donde germina así que funciona si yo siembro este chayote voy a tener una mata de chayote o tayota la razón al que lo pelamos primero bien pelado se lavan se pelan se cortan a la mitad por dentro tienen un corazón que no se debe de usar la parte aquí como esta parte aquí cuando está bien llena ya está saliendo el repollo para nacer si usted la puede poner en la tierra así y ya va a subir le voy a mostrar ya la que tengo aquí aquí ya la tenemos preparada como pueden ver no es ciencia si deben ponerle en agua yo les recomiendo porque se le siente como cuando usted la corta de primera vez antes de ponerle en agua que tiene como un poquito de almidón para queremos eliminárselo porque si usted quiere perder peso para la diabetes para limpiar los órganos esa cosa es bueno hacer eso aquí le voy a dar un ejemplo esta es una parte como la ven está pelada pero mire la parte de adentro lo que le estoy hablando esa parte deben eliminársela no se debe consumir vamos a mirar miren ese yo la llamo ese es el corazón del chayote ahora lo que hacemos es la cortamos un trocito esa es una de las razones esa donde el chayote germina esa semilla esa es la semilla que tienen dentro yo no se las recomiendo para esta cosa ustedes saben que el chayote tiene muchísimo uso hay países por ejemplo Haití esa es la comida principal el chayote en muchos países usan esto en grandes cantidades ahora lo que vamos a hacer es vamos a a licuarla ahora la vamos a poner en la licuadora le voy a decir la receta exactamente usamos tres chayotes y tenemos limón vamos a limón también pero eso se lo explico más adelante eso no va ligado con en el licuador porque luego que la licuemos vamos a a colarla ahora vamos a dos litros de agua aquí vamos a licuar velocidad mediana ya el licuador está listo ahora vamos a colarlo ahora sí la vamos a ir se cuela casi mente sola es un la pulpa se va a resecar de una vez arriba y es fácilmente colarla así que no se me preocupen por eso ya aquí tenemos nuestro jugo nuestro jugo está listo como pueden ver una excelencia limpiecito sin ninguna pajita dentro ni nada ahora el modo de uso como lo van a usar simple deben usar limón yo no lo recomiendo que le pongan el limón al jugo muchas personas hacen eso un error porque el limón es muy fuerte y los componentes de chayote el jugo lo va a poner malo se va a poner como salobre simplemente usted lo van a poner en la nevera no le pongan hielo tampoco ponganlo en la nevera y déjalo que se enfríen no sabemos casi nunca donde es la procedencia del hielo para más seguridad de la salud y por eso le digo usted lo que va a hacer medio limón en un vaso de jugo de chayote se lo van a tomar por una semana también le quiero decir unos consejitos si usted está buscando bajar de peso para para lo que sea que usted lo esté usando trate de no comer comida chatarra comida de de restaurante en la calle y toda esa cosa coma más saludable y verá que la dieta le va a hacer esto va a ser solamente una dieta de una semana descanse una semana si no está satisfecho y a la semana siguiente vuelve y lo hace no no deje el jugo este da más o menos para cuatro días ese tipo de jugo lo tapan bien tapadito en envase de cristal nada de metal nada de plástico no lo dejen por más de cinco días al máximo si le ponen el limón dentro si no pueden dejarlo por más de dos días esa es la razón medio limón una tapa de limón se le prime en el vaso y es más fácil así que si a usted le parece que este video tiene buena información conoce a alguien que sufre de alguna de esas enfermedades compártalo compartir es un gesto de buen vivir y no olvide suscribirse al canal si no está suscrito si ya lo está muchísimas gracias que el señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre subimos video todos los días de la semana adiós